La beca en categoría universidad, la beca por 30.000 con mi promedio de 9.70. ¿De qué institución sos? De la Universidad de la Cuenca del Plata, de acá de Posada. ¿Qué fuiste de lo que ganaste? El 30.000 de pesos, ¿no? Sí, la beca, sí. ¿Cómo fue que te enteraste del premio de que ganaste? Me enteré de casualidad mirando el diario y me inscribí por casualidad en diciembre y como que no pensé que iba a quedar porque bueno, esos 30 centésimos te juegan, viste, en contra. Y bueno, me llegó el mail en febrero por ahí que llegué y bueno, me sorprendió. ¿Nunca te imaginaste que podrías ganar? No, 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 porque obviamente pensé que hay muchos chicos que se inscribieron y podrían haber tenido mejor promedio. ¿Cuándo se lo contaste a tu familia, a tus compañeros de la facultad, cómo se lo tomaron? Ah, mi mamá me sorprendió. No, la verdad que quedó muy sorprendido, sí, me reencantó. O sea, primera vez que me anoto en algo así como para probar y bueno, salió bien. ¿Tenés pensado en invertir en algo todo este dinero para la facultad? En la facu, sí, se paga cuota mensual y no es barata, entonces como que ya tengo una ayuda más.